Hola queridísimos seguidores, espero que estén súper bien el día de hoy porque vamos a preparar una deliciosa sopa tradicional de patacón colombiana o como la preparamos en el Valle del Cauca y así la preparaba mi abuela y mi mamá, así que se las quiero mostrar no se les olvide que cuando se termine el video les voy a dejar todos los ingredientes que vamos a necesitar y sus cantidades, así que comencemos lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar nuestra costilla que ustedes saben que es bastante dura yo le voy a agregar una buena cucharada del consome casero que les enseña a preparar de verduras y pollo y si no lo tienen o no lo quieren preparar que les recomiendo que lo preparen pueden poner un cubito de sabor que ustedes quieran o no ponérselo vamos a poner una rama de cebolla larga, un manojito de cilantro, ajo y aquí estoy agregando la costilla, un tronquito por persona que cada uno pesa aproximadamente 250 gramos yo les pongo una buena porción, pero ustedes ya pueden poner la cantidad que ustedes quieran yo estoy haciendo esto para 8 o 9 personas una buena o ya de sopa le vamos a poner a pitar y por ahí unos 50 a 1 hora ustedes lo van revisando hasta que la costilla quede totalmente blandita y ahora si vamos a picar entonces el revuelto vamos a picar la papa normal que la cantidad para esta cantidad de personas son 2 libras de papa pueden utilizar la que ustedes quieran y vamos a utilizar también papa criolla, papa amarilla como la llamamos en Colombia pero aquí no se las voy a mostrar porque esa la tengo congelada y esa simplemente la agrego así ya que siendo congelada ya se desbarata en la sopa vamos a hacer unos cubitos de papa no muy grandes, muy pequeños pero ya es cuestión de gusto hay personas que les gusta agregar la papa grandecita bueno como les dije 2 libras de papa y vamos a utilizar de papa criolla libra y media yo les cuento que muchas personas a la sopa de plátano le agregan una cantidad de cosas arveja, habichuela, le agregan mucha cosa pero la verdad yo la prefiero hacer así porque si no eso nos va a quedar como una sopa de verduras entonces vamos a rallar 2 zanahorias que esto le va a dar un poco de color y sabor a nuestra sopa si ustedes la quieren agregar picadita también lo pueden hacer pero lo van a agregar en cubitos bien pequeñitos la verdad yo prefiero así rallada bueno y aquí está nuestro invitado estrella que es el plátano verde ya que estamos haciendo una sopa de plátano yo utilizo normalmente por persona por cada plátano para 2 personas o sea que si voy a hacer para 8 le voy a agregar 4 plátanos pero ustedes le pueden agregar más si quieren pero yo creo que como estos no estaban tan grandes agregué 5 plátanos en total y simplemente lo que vamos a hacer es unos patacones como lo hacemos normalmente pero no lo vamos a hacer demasiado grandes sino más bien pequeños como están viendo aquí en pantalla bueno aquí mientras vamos organizando el plátano ya tengan calentando el aceite recuerden que para que nos queden unos patacones perfectos el aceite debe estar caliente pero no hirviendo o sea el aceite debe estar a una temperatura más bien baja para que él cuando los pongamos a freír se cocinen bien por dentro para después poderlos aplastar bien y tener unos patacones perfectos sea para hacer una sopa o sea para comérnoslos como los comemos siempre en el almuerzo entonces acá lo que voy a hacer es ponerlo a freír el suficiente aceite miren como pueden ver el aceite no está hirviendo no está echando burbujas él está calientico es mejor hacerlo así para que tengan un excelente resultado con los patacones bueno no se les olvide que ya aquí en el canal tenemos sopa de pajarillas, sopa de verduras tenemos diferentes zancochos ustedes dejen la vueltecita por ahí en los vídeos porque cuando subo un vídeo a veces me dicen ay que rico que prepares esta cosa esta por ejemplo una bandeja paisa y la bandeja paisa hace años que se las publiqué porque ustedes por favor vayan y miran todos los vídeos porque ahí hay muchas recetas recuerden que están dos años ya que estoy subiendo contenido aquí en Mantequeando con Adriana miren acá pueden ver que el plátano está súper blandito él tiene que estar bien blandito entonces eso quiere decir que ya está listo los vamos a sacar los vamos a escurrir y ya cuando estén tibiecito los vamos a machacar aquí no les muestro como para no hacer más largo el vídeo los vamos a machacar con una tabla con un plato como siempre saben ustedes hacer los patacones y listo y ahora sí con el aceite bien caliente vamos a poner a freír la gran mayoría de patacones yo voy a dejar unos 7 o 8 patacones en crudo no vamos a agregar todos fritos vamos a agregar una parte en crudo y los otros ya como están listos para comer miren acá ya la carne estuvo ya está blandita recuerden después de unos 50 minutos la van a revisar y que quede ya completamente lista para comer acá le estoy quitando la grasa porque la costilla suelta demasiada grasa si ustedes lo quieren desgrasar totalmente pueden dejar enfriar el caldo para que la manteca o la grasa se endurezca y la puedan sacar a mí la verdad no me gusta sacarle toda la grasa me gusta con un poquito de grasa para que quede bien delicioso entonces yo siempre saco la carne cuando hago sopas para que quede más cómoda a la hora de preparar la sopa y después al final se la vuelvo a poner aquí agregué un poquito más de agua vamos a agregar la papa que habíamos picado anteriormente aquí les muestro la papa criolla que yo compro congelada que solamente la parto en dos ya que esta papa se deshace completamente agregamos la zanahoria rallada o picadita y vamos a poner a cocinar a fuego medio para que esta papa vaya quedando cocinadita y se nos vaya espesando esta deliciosa sopa que ya huele riquísimo ah se me estaba olvidando que con la papa vamos a agregar los patacones en crudo o sea con una sola fritura que es lo que nos va a ayudar a espesar y a dar sabor a esta sopita porque ellos van a tender a deshacerse un poco no se deshacen por completo pero si se dividen partes cuando ya vaya espesando esta sopita le vamos a agregar un condimento completo uno que tenga comino y color ustedes saben que la comida colombiana normalmente lleva comino ahora que ya espesado y que la papa está blandita ahora si vamos a agregar los plátanos que habíamos freído anteriormente pero esta segunda parte de los plátanos la vamos a dejar cocinar solamente unos 3 minutos para que ellos no se ablanden del todo recuerden la primera parte de plátanos con la papa hasta que espese y hasta que ablande todo y la segunda si la vamos a dejar solamente unos 3 o máximo 4 minutos para que ellos nos queden enteritos y miren que delicia querido seguidor esta sopa aparte de deliciosa es muy fácil de preparar y cerramos con broche de oro un buen manojo de cilantro bien fresco y ahora si vuelve a la sopa nuestra deliciosa costilla dejamos reposar yo les digo que siempre hay que dejar reposar las sopas porque ustedes la ven ahí y se ve como aguada pero cuando ella haya reposado un poco ya coge la consistencia deseada a mi me gusta la sopa ni muy espesa ni muy aguada miren que delicia de sopa de verdad que aparte de que tiene pocos ingredientes es una delicia pero delicia de verdad espero que la preparen para las personas que de pronto nunca la han preparado díganme si en su región la conocen o la preparan esa sopa patacón se prepara mucho en el valle del cauca como les dije anteriormente hay personas que le agregan bastantes cositas pero eso ya es cuestión de gustos yo la hago así como la hacía mi abuela y la hacía mi mamá bueno yo la acompañé con arroz y aguacate ustedes con qué acompañarían esta delicia bayuna bueno y como últimamente les pregunto queridos seguidores del 1 al 10 cuánto le dan a esta deliciosa sopa de puntuación espero que si les gustó el vídeo que me ayuden a compartir ya que ustedes saben que cuando comparten me están ayudando muchísimo bueno queridos seguidores espero su comentario de cómo les pareció déjenme un corazoncito un amenito arriba lo que ustedes quieran nos veremos en una próxima receta